Las giras académicas permiten a la universidad establecer y desarrollar nuevas alianzas estratégicas que abran oportunidades para sus profesores y sus estudiantes en términos de intercambio, dobles titulaciones. Igualmente las giras académicas de la Universidad de Rosario son importantes porque tienen un componente cultural pero al mismo tiempo académico y profesional. Esto es prácticamente el corazón de las giras ya que lo que buscamos es que se tenga un complemento en términos de historia, cultura, religión, economía de forma tal que haya una comprensión holística de lo que culturalmente, políticamente, socialmente represente esas sociedades a las cuales se visita. Se podría decir que la Universidad de Rosario es una universidad que más apoya a equipos que concursan en eventos de este tipo no solo de Naciones Unidas sino concursos internacionales de otras disciplinas como el derecho. Yo por ejemplo participé en un concurso en la sala de audiencias de la Corte Penal Internacional en Holanda y gané. ¡Gracias!